¡Suscríbete al canal! Está en la anarquía, o sea, está en la CNTFAE, Juan García Oliver, mítico, ¿no? Free Territories of Iberia, y es una bandera distinta. Ya os digo que los únicos que en este juego tienen ideas, de los que he visto, ojo, es... Cuando salga China, habrá esto que es lo People Republic of China. Ahora mismo están aquí más o menos, ¿no? Eh... ¡Ah, no, no! Están aquí. Vale, pues China tiene ideas. Puyi Victories, LHC Victories o CCP Victories. Vale. Bueno, pues ahí Revolución China, por así decirlo, ¿no? Y supongo que habrá que elegir bando y tal, eso ellos digo. Nosotros no. Otro que tiene en Francia. Ay, perdón. Ahí. Tienen su propio foco de idea, aunque tampoco penses que es demasiado, ¿no? O sea... No... Tampoco es algo muy bestia. Inglaterra. Que tiene su foco. Y nosotros. Por el resto... Bueno, nosotros, que de hecho os lo voy a enseñar, ¿vale? Con el United German y demás. Vale. Lo que os voy a comentar, chavales... Eh... Ah, bueno. Y... Italia eso no tiene ideas. Lo digo por si acaso. O sea, este es el árbol de foco de ideas normal y típico, ¿vale? Lo digo por si acaso. Serbia, por ejemplo. A pesar de tener lo de Yugoslavia y demás, no tiene. Eh... Recordad. Todos los mods lo dejo en la descripción. Lo digo por si alguno. De hecho, espérate una cosa que no he mirado. Suecia... Ah, Suecia sí tiene árbol. Pero se nota que todavía están. Agregándolo, ¿no? Vale. Sí, ya os digo. O sea, todavía falta mucho por hacer. O sea... Persia no tiene. O sea, aquí hay algunos que sí, otros que no. Por ejemplo, Estados Unidos. Mídicos no tiene. Por eso os digo. O sea, depende de la situación. Está la Gran Colombia. Argentina está separada por... Eh... La unificación de... Provincia de Río de la Plata. Y la Patagonia. Bueno, Inglaterra. Para qué deciros, ¿no? Llevan a la... Es histórico a la Patagonia. Os pone aquí. Vale. Portugal sigue teniendo las colonias. Buen Republic. Que son vasallos... De los Países Bajos. Luego a esto es de Inglaterra. Con Churchill a la cabeza, ¿no? Liberal Party. De hecho, el Vallejo Republicano no dejó de ser liberal. Eso me apasionó mucho. Vale. Bueno, la cosa es... Os voy a comentar. Antes de esto, he estado jugando un poco y salió una partida fallida. Sin embargo, un poco ya me dio rienda suelta a saber por dónde debemos ir, ¿vale? Y primeramente va a surgir rebeliones a saco de los socialistas. Así que lo que hay que ir rápidamente aquí. Y una vez lleguemos aquí, debemos hacer esto hasta mi gusto, unir a la nación. No asesinar a Rosa Luxemburgo. Que vale, lo quitaría, pero... Así que vamos a ir rápidamente a ello. Seguidamente, quiero meter fábricas civiles a saco. Iba a seleccionar hasta 5. Aquí igual 5. Aquí 4. Y... Aquí también, venga, vamos a poner 5, no, 4. Y al resto militares. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí ninguna. Vale, más o menos así. Y... Ante todo, debemos poner... Especial hincapié a la artillería. Lo digo por si acaso. Y de paso, seguido esto. Vale, ahora investigaciones. Voy a hacerlo también más despacio, porque sé que es algo que... Algo bastante me habéis pedido, que vaya un poco más despacio. Que queréis disfrutar más de la experiencia, ¿no? Y en cierto punto lo entiendo, o sea, que he estado... Así que voy a intentar no ponerlo a una velocidad 5, pero sí a una velocidad de 4. Para que así un poco podáis disfrutar más de la experiencia. Mientras también voy seleccionando estas unidades. Tenemos 30. Voy a elegir a este hombre. Vale. Vale. Ahí lo vamos teniendo. Tenemos aviones. La cosa es intentar evitar una posible guerra o lo que sea. Vale. También eso. Me encanta esto que... Coge un poco del estilo del Kaiser Reich. Ay, espera. Manage. Polonia de Etuania. Rusia en Republic. ¿Esto qué es? No sé quién tiene un core. Pues vale. Luego nosotros... Tenemos reclamación por la zona silesiana. Mira, el reino de Bohemia está en Loto. Vale. Pues de hecho han cambiado porque antes el Loto estaba en Hungría. Ahora lo han puesto en Bohemia. Austria-Bavaria. Están los liberales. Yo creo que a este, a ver si le mete caña a mi gusto. Yo creo que puede salir un mod muy bueno de este en plan al estilo Kaiser Reich. De hecho, bueno, como los primeros estos, sí que le voy a poner velocidad 5, pero ¿por qué? Si no vais a ver que se va a hacer muy largo. Un poco ya luego cuando veamos que estas cosas se van relajando. O que hay muchos eventos, le voy a reducir velocidad. Pero de momento no hay tantos. Y esto va a tardar un poco para largo, ¿vale? Por eso un poco una velocidad 5 aquí ya no le veo tan malo. Vale, en 7 días. 5, 4, 3... 3 árboles, 3, 0 asesinado. Vale, aquí frenamos. Vale, China. Declarar a la guerra a China. Prussian Canciller. Centralia Línea Popular. O si no me gusta. Vale, lo de unificar China. Vamos a coger valores tradicionales. Más que esto. Vale, no sé, mejor tradicionales. Olén, hay una alemana tradicional, como debe ser. Vale, aquí como veis estamos haciéndolo. Podemos continuar. Y mientras os voy enseñando lo de China. Que creo que se ha hecho lo que yo pensaba que se iba a hacer. Lo veis, esto sigue teniendo la People Republic of China. Que tienen... Vale, o sea, hay una diferencia monumental. Vale, o sea, vale. Bueno, pues ahí hay. Entre check e in-check. Y... Puyi. No está el Puyi. Vale, vamos a ponernos con este. A ver, mi objetivo. A ver si podemos conseguir aguantar sin que salgan efectos negativos. Es que me gustaría pasar la economía a una economía de guerra. Mira, este sí. No, venga. Si todavía no podemos hacer una tensión de 15. Por suerte saltan más guerras. A ver. Vale, vamos a poner este. Pero porque tenemos que ir rápidamente al que os he dicho. Bueno, venga. De momento lo vamos a dejar. Pero yo lo que busco es pasar esto. Primera internacional musulmana. Ah, todo esto... Napoleón tiene todo eso. Tiene hasta Jerusalén. De hecho, Israel no puede liberarse, ¿no? Ah, no, sí, Israel y Palestina. Vale. Frenamos para no perder puntos de días. Este uno. Y el otro... Pues... Este de aquí. Mismamente. Sé que hay más eventos que luego saltarán esto un poco. Porque lo que buscan de todo es... Pasar una economía de guerra rápidamente. No sean económicas, empecé. Vale Vale, este aquí Protestan Values Vamos a darle ahí a por ello Nada, esto sin problemas todavía A ver quién gana, ¿eh? A ver quién gana, ¿eh? O sea Vamos, que Check and Check Tiene la pinta de que va De que se va a hacer con todo, ¿no? Se van a hacer con todos los Pokémon No es broma Vale, cuando hagamos este Nos tendríamos que ir directamente a ese que os he dicho Aplausos Aplausos Nada, venga Sé que es una tontería Pero por lo menos ya tener algo Que esto quiero que vaya más rápido O sea, de hecho Ahora va muchísimo más rápido Vale, los Demócratas ganan De hecho Incluso Si va Va muy bien En comparación, digo Vale, ahora vamos a ponernos con El tema de los socialistas 5 de Enero de 1937 5 de Enero de 1937 Y encima va ahora Bien, va bien Va bien Para que Para que engañarnos Van bien Vale El 36 Ya como en sí estamos casi Pues voy a darle un poco de caña Y ahí nos acercamos Al 37 Las construcciones A más rápido se hagan Y todo mejor Vale De al with socialists Vamos a acabar con Los grupos de sabotajes Además de ir empezando Con los primeros A ver Pues voy a quitar Uno de estos Así Para que por lo menos Ya empiece a trabajar No es plan Vale Esto está en ello 37 Porque Vale Lo típico que hacen En estos juegos No como Ah no Lo que ocurre realmente Es un mundo alternativo Vale 1938 Vale Vale Va Esto va Excelentemente bien Purgado oficiales Esto Vamos a ponernos esto Que va Que va a tardar Como son 365 días Va a tardar Así que prefiero Que lo hagan Cuanto antes 7 de octubre De 1937 Mira Por lo menos Va Rápido ahora Lo cual estoy bien Y encima Va mal Por goberno absolutista No sé Vamos a ponerle este A ver Es que tenemos que quitarnos Lo cuanto antes No en Berlín Vamos en Brandenburgo Y por otro Esto ya lo teníamos bien Aquí Vale Y se están haciendo bien Ah vale Es verdad No mira Japón Japón tiene ideas No Pero Si les ha salido Una revolución Comunista Y Una revolución Fuerte En comparación Probera en la people Que no Quiero ya que esto Acabe Nacional populista De ahí aumentará El movimiento Que en parte Es lo que quiero Vale Esto por un lado Y por otro Quiero que haga Hasta aquí Vale Menos 100 La risa Es el tema De las banderas Que aquí Va un poco De culo Pero bueno Vale O sea Como va Ahora mismo Está bien O sea 4.62 Que con 2 Ya iría 1 Al día De social y república Estable El dominio Han logrado Una paz Blanca Este para acá Y por fin Podemos hacer Unir A la nación Y acabar Y acabar con esto De una vez Que ya nos tienen Artitos Nada Si Ya rematemos La velocidad Perdón Que me viene Un ataque De 2 Se me va a quedar Esto así Ahora Bueno Una vez Unamos La nación Que Lo veis O sea No la asesinaremos Y demás Que es lo que No quiero hacer Es que no quiero Asesinar a nadie O sea Me parece una estupidez Si lo hacemos Lo que me gusta Es que sigan La orden Libona Lo malo es Que es como Vasallo de Rusia Jerval Miller Autoritarios Vale De momento Vamos bien Vamos bien Vale A ver si Ya terminamos Lo de unir A la nación Y ya acaba esto Vale Y ahora Se acabó Y encima Con un 71% Vale Lo siguiente que vamos a hacer Es este A partir de ahora Ya vamos a ir más despacio Porque ya Digamos que lo peor Ha pasado Que era Estar quietos Centrados en el tema Este de los socialistas Y demás Así que nada Lo voy a ir dejando por aquí Espero que os esté gustando La serie Y bueno El primer episodio Ha sido uno Que sobre todo Ha sido Administrar el país En los siguientes Ya veréis Conquistas Así que nada Cuidaros señores Y nos vemos en un próximo vídeo Deus volt ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!